Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi papilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la banda, para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi papilla, y arriba, y arriba, y arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!